Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, como ya habéis visto, antes de entrar en este vídeo, sí Hoy os traigo como un mini haul Mira, hay dos palomas ahí mirándome, qué mal rollo Pues así como un mini haul de productos de YesStyle coreanos de Skincare, ¿vale? Son tres productos y además ya sabéis que yo colaboro con YesStyle Así que si quieres pedirte alguna cosa por aquí Ya sabes que tienes mi link de descuento Mi código RANISHA12 Y además tienes un código en YesStyle hasta el 31 de diciembre Que es este con mi link también, o sea que puedes tener hasta un 15% de descuento O sea, es bastante Espero que le echéis un vistazo y si os gusta algo, pues que lo utilicéis que así os ahorráis dinerito, ¿vale? Así que, como os iba diciendo Os voy a enseñar tres productos Un tónico, una crema hidratante y una esencia Y eso, ¿vale? Así que si os interesa y no queréis perderos ningún vídeo más Ya sabéis que os podéis suscribir aquí Con la campanita Y comentadme lo que sea en los comentarios Así que, vamos a empezar Bueno, como habéis visto también los panueles, os me he vuelto a acordar Y el gorrito también, ¿vale? Porque últimamente me he olvidado de todo O sea, es que me encanta porque me acuerdo de todo a última hora O sea, soy un sastre de persona, pero bueno En fin, ¿vale? No pasa nada Vamos a empezar por el primer paso Que sería el tónico, ¿vale? Es un tónico de AHA, BHA, PHA Y bueno, básicamente lo que este tónico se supone que hace Es que te exfole la piel Porque te, o sea, te retira las pieles muertas Como que te limpia los poros Y evita que tengas un exceso de puntos negros Y también te da más luminosidad Uy, me ha entrado un pelo en la cara Ahora no lo noto, creo Hostia, no sé Ay, Dios Me ha entrado un pelo en el ojo Bueno, oye Voy a seguir grabando y luego lo miro Porque si no, no voy a acabar en mi vida Pero bueno Eso, lo que os iba diciendo, ¿no? Que os desentapona ahí los Los poros, ¿no? También te hidrata Hace que tu piel se vea más iluminosa y tal Y exfolia la piel, ¿no? O sea, con estas tres cosas Básicamente lo que verás a lo largo del tiempo Es que te va a unificar más la piel Tendrás menos poros Bueno, menos poros no Menos puntos abiertos Porque los poros los tenemos todo el mundo, ¿vale? Más grandes o más pequeños O más llenos de mierda O menos llenos de mierda Pero están ahí, ¿vale? O sea, la piel necesita respirar Y respirar por ahí, ¿vale? Cuidado Que básicamente si tú tienes acné Manchas y así Pues este tónico te puede valer muy bien Para evitar que te salgan más granos Y para unificar la piel Para quitarte esas manchitas Causadas por el acné o lo que sea Eso sí, como son No sé si eran ácidos o algo así Bueno, la cuestión es que No te puede dar la luz solar Directamente a la cara Y encima sin crema solar Porque entonces puedes flipar Un poco pepinos Y que en vez de que te quite Te ponga más manchas Entonces Yo te recomiendo que Ni siquiera lo utilices por el día Con crema solar Sino que lo utilices por la noche Que estás segura De que no te va a dar Ningún rollo de sol Porque es de noche Esto Como los puntos ahí Que tiene Claves ¿Sabes? Que flipas Son en plan Que está testado Y no es comedogénico O sea que no te va a tapar los poros Bueno Tiene Lo que os ya os he dicho Me dices que es folia en la piel Tiene doble funcionalidad Probada por KFC Un pH bajo Y está testado dermatológicamente O sea full O sea a tope ¿Vale? Que si tienes acne, manchites O lo que sea Este es tu tónico Lo llevo utilizando ya un tiempo Y la verdad es que me gusta mucho O sea Cuando te levantas O sea Te ves la piel súper bien ¿Sabes? O sea Me gusta mucho Y no la notas para nada Para nada seca Cuando te lo pones Así que Yo le doy buena puntuación El segundo producto Esto es una esencia Es esta esencia De caracol y oveja Me parece que era Básicamente Esto lo que hace es Que te hidrata un montón la piel Pero sin que tengas Esa sensación Grasosa En plan Que dasquete ¿Vale? O sea Esto te hidrata un montón Y además Como tiene extractos De no sé qué De caracol Vale Yo estoy súper informada ¿Vale? Pero Lo que se supone que hace Es que también Te va a Igualar el tono de la piel En plan Te va a quitar Esas manchitas Va a evitar Que te salgan Arrugas cromatorias O sea Que es que es un Win-win O sea Ganas por todos lados Es de Benton Trae 60ml 100% Caña de azúcar Supongo que será El envase Medi-incorreo Obviamente Bueno pone Biodegradable Tree-free O sea Supongo que no está hecho Con El papel Y no está hecho Con Pues árboles Agricultura Reciclable Reciclado Libre de Bleching Y químicos Y rápido De reciclar Bueno Todo super bio Vale Así que si queréis Encima Cosas de simple Super bio Super wise Con el medio ambiente Y todo este rollo Bueno pues aquí está Vale Yo esto no lo sabía Cuando lo compré Pero bueno Mira pues Un punto más Si lo que dije Es verdad Que no te puede dar El sol Tampoco con este producto Así que ya sabéis Yo no os recomiendo Que lo utilicéis De día Con protector solar Yo directamente Por la noche Lo utilizáis Y hasta que además Que es cuando Por la noche Es cuando se está Regenerando la piel Y todo este rollo Y es cuando más Os va a funcionar Todas estas cosas Que hacen que La piel se Se te quite las manchas Porque lo vais a aprovechar más Y os vais a evitar Tener que exponeros al sol El tercer producto Es Una crema Hidratante Bueno esta crema hidratante Es de Mizzone Y se llama Collagen Powder Lifting Cream Bueno como ya dice el nombre Que os esperéis que haga Pues bueno Obviamente lo que hace es eso El colágeno hidrata un montón Y encima no te dejas De textura grasa Tampoco Hidratasen Durante todo el día Y que no te pareciese Grasoso ahí En plan You ¿Sabes? Así que esto me funciona un montón Y hace efecto lifting Y encima También te evita Que Te salgan Arrugas y esas cosas Así que lo de las arrugas Yo lo compré por eso Yo lo compré porque hidrataba un montón Pero Como ya de paso Pues bueno Pues dos por uno Oye mira Tienes que aplicar dos veces al día Con la cara limpia y seca Después de utilizar el tóner Y una embulsión Solo vamos a referir a un serum O a una esencia ¿Vale? Así que bueno Esto sería todo por el vídeo de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Si es así ya sabes que te puedes suscribir al canal Así que bueno Esto no sé cuando lo estaréis viendo Pero seguramente ya sea Navidad Así que feliz Navidad Feliz Bueno Feliz Nochebuena Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y nada Espero que os vaya muy bien En 2021 Acordaos de que tenéis Aquí Mi link En la cajita de descripción Mi código Y además El código de YesStyle Donde tenéis Rebajas Para vosotros Que disfrutéis De todo ahí Maravilloso ¿Vale? Así que nada más Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!